Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos tanto a los que están en la sala como a todos los que están conectados por Internet. Entramos en la segunda conferencia de este ciclo, de este tercer ciclo, sobre los métodos y los modos de evolución de la narrativa de la historia. Y hoy contamos con la presencia y tenemos la suerte de tener a José Luis Díez para esta segunda conferencia. Como es costumbre en la academia, pues no presentamos a los académicos numerarios, simplemente comienza la intervención y yo reitero mi agradecimiento porque estén ustedes todos aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quería manifestar mi agradecimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Humán el Bueno por la organización de estas conferencias, entre otras de sus muchas actividades dedicadas a la medicina, a la ciencia, también a la historia, también a la historia del arte, a lo que yo me dedico y lo que siempre es de agradecer sus iniciativas y las buenas sorpresas que nos aguardan en este campo. Por supuesto, agradecer a mi compañera, la excelentísima señora doña Carmen Sanzayán, compañera de esta Real Academia, el que quisiera contar conmigo para formar parte de este ciclo, de este ciclo titulado El valor de la historia, que realmente cuando ella me lo propuso y me dibujó un poco cuál era el perfil que tenía este ciclo, pues lo tomé como un desafío para hablar de algo que ya hemos hablado muchas veces, pero intentar hablar de manera distinta. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos ustedes su presencia aquí y también de manera especial a las personas que nos siguen de forma telemática, algo que a mí me da cierto riesgo. No es lo mismo verles a todos ustedes las caras que pensar en la gente que está en su casa con interés siguiendo este tipo de ciclos y de charlas. Y por eso también intentaré mantener la atención y el interés de todos ustedes, tanto los que están aquí presencialmente como los que están siguiéndonos de vía telemática. Como les decía, en este ciclo titulado El valor de la historia, es decir, incluso en su propio título, yo lo he tomado de manera en que, siendo historiador del arte y hablando de historia del arte y hablando de cuadros, no hablar de arte o no hablar mucho de arte y no hablar de ningún análisis formal ni un análisis artístico, aunque en los cuadros que vamos a ver pues siempre acaba siendo tentador, sin hacer una reflexión un poco separada de lo que es estrictamente el análisis artístico de la pintura de historia. ¿Qué significó este género en el siglo XIX? ¿Cómo surge? ¿Qué repercusión tuvo en su tiempo? Y cómo los cuadros que surgieron en el siglo XIX dentro de este género acabaron, nos vamos a preguntar y vamos a ver si es así o no, acabaron siendo un vehículo de transmisión de imágenes consolidadas en nuestro imaginario colectivo. Es decir, he querido además ceñirme a la pintura española y a la historia de España porque son ejemplos, muchos de ellos, todos, conocidos de todos ustedes, con los que todos hemos convivido de alguna manera, aunque nada más que sea en nuestra formación infantil y juvenil, en los libros de historia a los que reproducidos esos cuadros no sabíamos quién los habían pintado, no sabíamos ni siquiera dónde estaban, pero sí que se fueron consolidando nuestra memoria, nuestra retina como imágenes inalterables de ciertos personajes, de ciertos momentos de nuestra historia, independientemente de su veracidad o no. Son cuadros que han tenido una evidente repercusión artística, claro que sí, hablaremos de ello, pero también histórica, intentaremos verlo, estética por supuesto, y también han tenido una repercusión social, no solamente en el tiempo en que fueron pintados, sino después, para bien o para mal, hasta llegar a nuestros días. Y ese tipo de relación o de qué modo esos cuadros se han proyectado o han convivido o hemos convivido nosotros con ellos hasta nuestro momento contemporáneo, me parece que es algo bastante útil de reflexionar, puesto que muchas veces no nos damos ni cuenta. Piensen que todas estas obras han sido imágenes, como les decía, que han pervivido durante generaciones y nos hemos de preguntar también por qué. En el siglo XIX, la pintura de historia, y desde luego en España, fue el género más importante desde el punto de vista oficial, hablaremos luego de ello. Era el género más considerado por las instancias oficiales, era el género que más prestigiaba a los artistas que se dedicaban a él, pero en ese gran auge, auge máximo que tuvo la pintura de historia en España en el siglo XIX, y desde luego llegando a ser, como creo que la historiografía ha acabado demostrando, el género, uno de los géneros más identitarios de la escuela española del siglo XIX, muy por encima de otras escuelas europeas cuyos pintores se dedicaron a este género, parece un poco chauvinista decirlo, pero es verdad, es decir, igual que otras escuelas destacaron en otros géneros, destacaron en otros momentos de su pintura, de su arte decimonónico, desde luego la escuela española tiene un puesto privilegiado de los primeros, por no decir el primero, en cuanto a calidad, en cuanto a interés en el género de la pintura de historia. Pues bien, es un género que después de ese enorme auge que tuvo en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la llegada de las vanguardias, el cambio de gusto, decae absolutamente. Ya no se acaba pintando, pero no solo eso, sino que a partir de la, después de la guerra civil, a partir de la posguerra, cae en un absoluto desprecio por parte de la historiografía, aun porque, de alguna manera, lo veremos, se acaba identificando con el régimen franquista, por el uso que esas imágenes acaban teniendo, tanto en los libros de texto, como en otros vehículos de propaganda del régimen, incluyendo el cine, como veremos a continuación. Total, que ese marchamo de pintura anticuada, pintura falsa, pintura que tira del atrezo teatral, que no es completamente inventada, que no tiene ningún recorrido, es algo que ha perseguido a esta pintura a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. No tiene nada más que ver leer a Gaya Nuño en su Historia del Arte Español del siglo XIX, en su legendaria colección de Ars Hispania, para ver los epítetos y los adjetivos que desgrana respecto a esta pintura, dejándola absolutamente por los suelos. Este lastre ha sido acumulado por esta pintura, incluso con la llegada de la democracia, los primeros años, entendiéndose que era una pintura excesivamente conservadora, apolillada y que pertenecía a épocas y a maneras de interpretar del pasado, muy extremadamente conservadoras, hasta que en el año 1985, y es de justicia decirlo, una soberbia tesis de mi amigo, compañero y académico correspondiente a esta Real Academia de la Historia, Carlos Reyero, en una tesis dirigida por don Julián Gallego, gran maestro, asumieron el riesgo y el desafío de tratar de una manera ordenada, de una manera con nuevos ojos, la pintura de historia. En un magnífico libro que todavía seguimos usando todos, en el año 85, Imagen Histórica de España, que fue un poco la antesala a la gran exposición sobre la pintura de historia en España, que organizamos desde el Prado, las salas del Museo de Arte Contemporáneo en 1992, y que volvió a mostrar a un público nuevo, a un público en democracia, vamos a decirlo así, pero con las mimbres de la estricta cálida, esas grandes obras maestras de la pintura de historia decimonónica. A partir de entonces, del año 92, la pintura de historia recuperó el sitio que había perdido en las décadas anteriores, los cuadros que lo merecían, obviamente, hay cuadros de todo, cuadros fantásticos y cuadros horribles, pero los fantásticos, los estupendos, volvieron a recuperar ese lugar que les correspondía y luego, ya de una vez, ocuparon las salas del Palacio de Villanueva del Museo del Prado. Es decir, la reivindicación absoluta de esa pintura llegó con la instalación de esas obras en el Museo del Prado. Por tanto, normalizada la situación de esa pintura, y un poco en este recorrido rápido que les he trazado de su interés y de cuál ha sido su fortuna a lo largo de las décadas y de los siglos, vamos un poco, ya con cierta rapidez, a intentar ver, reflexionar juntos sobre todas estas historias, estos puntos de vista que les quiero mostrar sobre esta pintura. Bien, lo primero que nos tenemos que ver, cómo surge esta pintura y de dónde surge, es decir, son la gran pintura de historia, es una pintura que surge de manera muy, muy principal del poder político. Son pinturas que surgen del poder político y por tal, en general, por no decir en todos los casos, tienen tamaños monumentales porque son pinturas públicas, son pinturas que ya de entrada tienen una significación pública, se encargan con determinados intereses y objetivos políticos y eso lo vemos desde el principio del siglo. Es decir, saben, pinturas conocidísimas, luego veremos algunos aspectos más de ellas, pero tanto el 2 como el 3 de mayo, que se pensaban que eran, la historiografía en general, se pensaba siempre que habían sido una iniciativa exclusiva del propio Goya a la hora de pintarlas, en una de las últimas exposiciones que sobre Goya se hicieron en el Museo del Prado, recuerdan Goya en tiempos de guerra, se encontró documentación nueva en la que se comprobó que había sido Palacio y el propio Fernando VII el que había encargado los marcos para los cuadros y los cuadros acabaron pasando a Palacio. No sabemos en qué lugar se pusieron, no sabemos dónde se pusieron, pero sí que fue un encargo pagado del propio Fernando VII. Por tanto, se discute, no se sabe el lugar exacto que ocuparon en Palacio, bien es cierto que pasaron enseguida a los sótanos, a los depósitos del Real Museo, del Museo del Prado, en el año 1834 ya estaban en el Prado y hasta el año 1872 no ingresan en su catálogo, aunque ya se colgaron antes, pero algún tipo de uso especial debieron tener, no sabemos cuál, pero alguno debieron tener público. Y eso nos da la pista en que cuando se hizo la radiografía de uno de los cuadros, de la carga de los mamelucos a la hora de su restauración, recuerdan que hace pocos años se restauraron unos fragmentos que estaban, que habían quedado dañados durante la Guerra Civil. No sé si ustedes traducen en la radiografía que algo se lee en el cielo, ¿no? Pues lo que se lee es esto, Madrid 2 de mayo, letras muy grandes y letras de principios del siglo XIX. Quiere decir que probablemente no lo sabemos, solamente lo dejo apuntado aquí, esos cuadros tuvieron algún tipo de uso público como emblema de lo que acababa de suceder. Piensen ustedes que es pintura de historia, pero historia contemporánea. Es como si ahora mismo, yo que sé, permítanme el disparate, desde el poder político se encargara una pintura sobre el COVID, o una gran obra de arte sobre el COVID, para una exposición pública, ¿no? Pero con unos arrestos artísticos de una determinada categoría, ¿no? Pues algo así sucedió con las pinturas de Goya. Bien, es cierto que esto se lo pongo simplemente como preámbulo y seguimos a lo largo del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, no voy a hablar de la importancia o el uso que tuvo la pintura de historia para la reina Mera Cristina como propaganda de la legitimidad de su poder, ni de la labor de mecenargo del rey Francisco de Asís en los pintores de historia, en la primera mitad del siglo, pues algo que ya traté en mi discurso de ingreso en esta Real Academia. Sí quiero hacer un salto a un escenario que conocen ustedes bien, como es la creación por parte del gobierno Isabel II de las Exposiciones Nacionales de las Artes en 1856. Recuerdan cómo este tipo de certámenes públicos en los que los jóvenes artistas se daban a conocer, era el único vehículo que podían darse a conocer públicamente, puesto que ya los antiguos clientes, la iglesia, la corona, habían pasado a un segundo plano, es algo que venía haciéndose en París, en Francia, desde el siglo anterior. Y este escenario de presentación es claramente el vehículo en el que la pintura de historia alcanza su razón de ser y alcanza también su explicación en cuanto a su uso como proyección, a veces subliminal, pero a veces no tanto, sobre el uso político, la interpretación política de este tipo de pintura. Aquí ven ustedes el escenario del salón de actos del Museo de la Trinidad, del famoso Museo de la Trinidad, el Museo Nacional de Pintura y Escultura, que estaba donde está ahora el Teatro Calderón. Recuerdan cómo ese convento de la Trinidad había acabado convirtiéndose en museo tras la desamortización. Entonces, dénse cuenta cómo el salón de actos tiene estructura de iglesia. Era la iglesia del antiguo convento y el Museo de la Trinidad, y ahí tienen ustedes a la Reina Isabel II y a Francisco de Asís entregando los premios a los galardonados en la primera exposición nacional de Bellas Artes que se celebra en 1856. Si nos acercamos un poco más, vemos que arriba tiene una inscripción en latín que viene a decir que no es coronado quien no lucha legítimamente, aunque hay que decir, y permítanme el paréntesis, como en esta primera, quien no lucha legítimamente, y en esta primera exposición nacional en la que dentro del jurado está Federico de Madrazo, pues Federico es muy curioso que los dos de los premiados con primeras medallas son su hermano y su discípulo predilecto, Benito Seriano Murillo. Pero si nos acercamos a la cabecera, flanquean a los reyes estos cuadros que vemos aquí. Estos cuadros que vemos aquí tienen una significación muy especial. Fíjense, son los primeros cuadros premiados en una exposición nacional de Bellas Artes en este gran concurso público que convoca a la corona a través de su gobierno. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos Don Pelayo en Covadonga, es decir, el inicio de la reconquista. Trisóbal Colón en el convento de la Rábida, es decir, la expansión americana. Y el suspiro de Moro, es decir, la conclusión de la reconquista. Dense en cuenta, los mensajes son clarísimos, es decir, en un momento en que España necesita reafirmarse como una nación, se premian en esta primera exposición y en esa imagen muy elocuente en la cabecera de los reyes, el inicio de la reconquista, la conclusión de la reconquista y la expansión americana. Dense cuenta de hasta qué punto esa lectura política de los cuadros premiados en la Exposición Nacional de Bellas Artes tiene su sentido. También voy a pasar un poquito de largo, pero no podía dejar de ponérselo, algo que también trate ya en mi discurso de ingreso en esta Real Academia. Piensen que durante el reinado Isabel II una de las grandes metas es un nuevo Estado, un Estado con régimen parlamentario y eso necesita unos escenarios públicos nuevos. Madrid se transforma, se transforma de muchas maneras, pero también se transforma en los nuevos escenarios del gobierno de Isabel II. Y uno, el principal, como no podía ser de otra manera, es el Congreso de los Diputados. Si nos damos cuenta y ojeamos las maravillosas láminas de la memoria histórico-descriptiva del nuevo Palacio del Congreso de los Diputados que se publica en 1856, un libro maravilloso con unas láminas de gran tamaño y de mucho detalle, vemos este corte transversal del edificio, vemos el hemiciclo. Si nos acercamos al hemiciclo podemos adivinar y queremos adivinar un poco lo que está previsto, lo que enseña esta lámina que estaba previsto para decorar ese testero. Dense cuenta que ya desde el principio están pensados dos grandes cuadros para encima de cada una de las puertas, encima de las cartelas con los escudos y con nombres de próceres de la patria y con las dos esculturas que acabaron siendo los discatorios a cada lado. Pero si nos damos cuenta en los dibujos, que son bastante detallados, dense cuenta que ahí vemos a un personaje de pie, en pie, sobre otros personajes, con otros arrodillados, etc. Pues es que en principio lo que estaba previsto para decorar el testero, Federico de Madrazo fue el encargado por el Congreso de Diputados para pensar en el programa iconográfico del Congreso. Y él lo que pensó para ese lado, fíjense cómo se corresponde la composición, hasta el escudo este de la derecha, lo podemos ver allí, es una vez más don Pelayo proclamado rey de Comandante, es decir, el inicio de la reconquista, el inicio de la identidad de España como nación desde el punto de vista más moderno. Si vamos al otro lado, vemos a alguien disparando un cañón, en este caso es un hombre, ya de época contemporánea, porque hay alguien con bicornio y tal. Lo que pensó Federico de Madrazo es la guerra de la independencia, es decir, la unidad de España frente al invasor francés. El inicio de la reconquista en épocas más remotas, vamos a decirlo así, y más en el propio siglo, la defensa de la unidad de España. Es interesantísimo este dibujo de Federico de Madrazo, no se conserva ningún boceto, no conocemos ningún boceto preparatorio o más, por varias razones, porque el hecho de que ya sea este tema, tenga este protagonismo en un sitio tan emblemático, como ese Congreso de Diputados nos dice varias cosas. Por un lado, guerra de independencia, claro que sí, pero es una mujer la que defiende la unidad de la nación. Y si piensan en él, no se lo he traído, en la pintura que decora el techo del hemiciclo, todos ustedes habrán ido, y además de fijarnos todos en los disparos de tejero, nos habremos fijado también en el tondo principal, está Isabel II representada como España, tutelando todo lo que sucede allá abajo. Entonces, esto tiene un significado bastante especial, desde el punto de vista artístico, cómo le preocupa a Federico de Madrazo, el movimiento de Agustina, encendiendo la mecha, vean que pinta dos brazos y el movimiento del brazo. Es interesante esto para que aquí se fija uno de los iconos de nuestra pintura de historia, como es el de Agustina de Alago, en tiempo tan temprano. Pero estamos en los años 50, 50 y tantos, y suceden varias cosas, sobre todo suceden en la vida del propio Federico de Madrazo, que se iba a dedicar a todo esto. Pero Federico, en 1857, familia orgullosa donde las haya, dimite como segundo pintor de Cámara, porque había demitido a su padre como director del Prado, su padre José era director del Prado, dimite, y como no le nombran a él director, dimite como segundo pintor de Cámara. Le hacen, consigue que la reina le haga primer pintor de Cámara, y cuando muere en 1860, Juan Antonio de Rivera, pues a él le nombran director del Prado. Quiere decirse que todo su programa decorativo del Congreso lo deja apartado a un lado por sus nuevas dedicaciones, sus nuevos retos oficiales. Pero en esta exposición de 1860, también justo en este año, pasa algo también especial. Y es que las dos primeras medallas de esta exposición nacional la consiguen estos dos cuadros, de José Casado de la Lissal, en los últimos momentos de Fernando IV del Emplazado, y de Gisbez, los comuneros, para ella, Bravo y Valdonado, en el Patíbulo, el ajusteamiento de los comuneros. Como saben, el cuadro de Casado de la Lissal fue comprado, los premios que tenían estos cuadros, las primeras y segundas medallas, eran adquiridas por el Estado y automáticamente pasaban al Museo Nacional de Pintura y Escultura. Eso a un joven artista le daba un prestigio inmediato. Y, por supuesto, el cuadro de José Casado de la Lissal pasó a las colecciones del Museo Nacional de Pintura y Escultura. Pero el jurado decidió no, que no se comprara el cuadro de los comuneros. No se comprara porque era un tema delicado, era un tema que ponía en tela de juicio la actuación de la corona de Carlos I en su momento, con su madre Juana, en fin, todos los episodios comuneros, era algo polémico y no se compra el cuadro. Esto hace que entre en liza el Congreso de los Diputados y esto da mucho orgullo patrio también pensar que al menos en el siglo XIX la política era sensible a aspectos artísticos que tenían que ver con esto. Entonces, se arma una enorme polémica en el Congreso de los Diputados de por qué razón no se compra el cuadro de los comuneros. En esto entra en liza Salucional de Olózaga, responsable, la cabeza del partido progresista, y organiza una gran campaña para regalar una corona a Antonio Gisbert y para hacer que el jurado vote por una segunda vez para que se compre el cuadro para el Museo Nacional. Eso no sucede. Aquí tenemos el acta de noviembre en que firman todos los miembros del jurado. Vemos a algún académico de esta casa, como José Cabeda. Vemos también al marqués de Molins, en cuya casa estamos ahora mismo. Pero el cuadro no se compra y el cuadro se acaba comprando para el Congreso de los Diputados. Desde ese momento, Casado de la Lisal se convierte en el pintor abanderado del Partido Conservador y Antonio Gisbert se convierte en el pintor abanderado del Partido Progresista. Y eso es literalmente así. Y eso ya sucede en el siglo XIX. Y lo vemos clarísimamente porque al final, los dos cuadros que se pintan en el testero del hemiciclo, uno está pintado por Antonio Gisbert y el otro por Casado de la Lisal. Los dos tienen que ver con las Cortes, las Cortes como legitimadoras del poder de la corona y las Cortes como legitimadoras de la Constitución. O sea, fíjense hasta qué punto trasciende y lo vemos todos los días, lo vemos todos los días cuando ponemos la televisión. Cómo está plasmada en la propia decoración de Congresos de Diputados ese uso por parte de la política del mundo artístico. Parecido, no parecido, es diferente, pero digamos parecido en cuanto a la empresa. Sucede muchos años después con la decoración del Senado. Aquí les traigo una preciosa fotografía del antiguo aspecto del Senado después de su remodelación de la fachada de los años 50 en la que su inquieto presidente, el Marqués de Barzanayana, un hombre con bastantes inquietudes artísticas y sobre todo bien aconsejado por quien era conservador del Senado, Emilio Rodríguez Ayuso, quiere renovar el Senado. Es entonces cuando se hace la maravillosa biblioteca que conocemos todavía hoy y que está en perfecto estado. Y en ese momento, estamos en los años, en principios, a finales de los años 70, de 1870 y tantos, había un jovencito artista que acababa de copar los máximos honores en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878. Era un joven zaragozano, Francisco Pradilla, que con su cuadro Doña Juana la Loca había conseguido por primera vez la medalla de honor de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes con un éxito rotundo. Luego veremos el cuadro, pero ahora no interesa verlo, sino simplemente que tengan esta referencia. Es tal el éxito que alcanza Pradilla que el marqués de Barzanayana piensa en él a la hora de decorar el nuevo salón de conferencias del Senado, en esta remodelación que hace. Y le encarga, le manda una carta diciendo que le quiere encargar un cuadro sobre la rendición de Granada o entrega de las llaves por Boatil a los Reyes Católicos como representación de la Unidad Española, punto de partida para los grandes hechos realizados por nuestros abuelos bajo aquellos gloriosos soberanos. Imagínense, también aquí hay un mensaje político evidente en que la rendición de Granada simboliza la unidad del país y se la encarga Francisco Pradilla para decorar el salón de sesiones. Es el cuadro por todos ustedes conocido, que fue una absoluta revolución en el Madrid de su tiempo. Se tuvo que exponer públicamente en el Senado, como ven ustedes aquí, en un salón de conferencias que estaba vacío y solamente este cuadro. Y algo muy curioso, permítanme la anécdota, pero quiero para que ustedes lo reflexionen también. Como el hecho de colgar el cuadro a la altura del suelo, lo que hace es aumentar exponencialmente la sensación de perspectiva en la que el espectador está a la misma altura que los personajes y se introduce dentro del cuadro. Eso es algo que realmente solamente se experimenta a esa altura, pero simplemente para que se den ustedes cuenta de lo que supuso ese cuadro en ese momento. Animado por esta situación, el Senado lo que hace es encargar más cuadros para el resto del salón de conferencias que tiene cuatro lienzos de pared. Y hace lo mismo, encargar cuadros a aquellos artistas que habían sido premiados en la última Exposición Nacional de Bellas Artes. ¿Quiénes eran? Eran Antonio Muñoz de Klein, con los amantes de Teruel, luego lo veremos. Era Moreno Carbonero, José Moreno Carbonero, con la conversión del Duque de Gandía, que veremos luego también. Y era el filipino, pero ciudadano español, Juan Luna Novicio, porque Filipinas era entonces española, con su cuadro Espoliarium. A estos tres jovencitos artistas, el Senado les encarga más cuadros para decorar el salón de sesiones. Y estos son los cuadros que les... A Juan Luna, el combate de Lepanto, a Muñoz de Klein, la convicción de Recaredo, y a Moreno Carbonero, la entrada roger de Flor de Contastinopla. De manera que hornaran todo el salón de conferencias, o también llamado el salón de pasos perdidos. Así se ve actualmente. El único cuadro que no está en el salón ahora es el combate de Lepanto, porque ven cómo asoma a la izquierda el cuadro de Sorolla, de la jura de la reina María Cristina, de la Constitución en el Congreso. Pero este es el aspecto que tiene ahora mismo el Senado y en lo que se quiso hacer como en la religión, en el Senado lo que pretendió en este programa, no escrito en ningún sitio, pero sí sugerido a los artistas, de alguna forma estos temas lo que hacen es marcar una hoja de ruta de la historia de España a través de la defensa de la religión. Bien, pero no solamente a los edificios públicos llegó esta participación política, vamos a decir, en cuestiones artísticas y ejemplificadoras. Sí, este es el Museo del Prado hacia 1880. No sé si muchos de ustedes sabían, muchos de ustedes claro que sí, que la primera escultura que flanqueaba lo que hoy llamamos Puerta de Velázquez era nada más y nada menos que el Laudici Velarde de Antonio Solá, perteneciente a la colección real y a la propiedad del Museo del Prado, aunque está en el Parque del Manteleón y es esta imagen en escultura y no en pintura, digamos, la efigie por antonomasia que tenemos de estos dos héroes. Pues bien, para este Museo del Prado, de entre los años 80, Sagasta, el gobierno de Sagasta, a través de su ministro de Fomento, Montero Ríos, encarga, decide encargar un cuadro. Antonio Gisbert, recuerden, Partido Progresista, Partido Conservador, estamos en el Partido Progresista y es Sagasta. Antonio Gisbert, de un hecho del pasado, de un hecho del siglo XIX, pero para que sea también ejemplo para generaciones venideras y que todo el mundo lo vaya a ver al museo. No es ni más ni menos que el fusilamiento de Torrijos, que se encarga Antonio Gisbert para que sirva al mismo tiempo de enseñanza y de noble recuerdo de uno de los hechos más interesantes de nuestra historia contemporánea. Es decir, se encarga directamente un cuadro para el Museo Nacional, ya no real, sino Museo Nacional, para que sea ejemplo para las generaciones más jóvenes de aquello que pasó y que no debe de volver a pasar. Es decir, y es un cuadro que mantuvo esa esencia en el museo. Aquí lo tienen ustedes en unas salas del Museo de Arte Moderno, lo ven ustedes al fondo, pero incluso quisimos que volviera a retomar esa esencia de manifiesto contra la barbarie, contra la crueldad y contra la injusticia cuando montamos las salas del salón central del Canción del Buen Retiro y lo pusimos en el mismo muro que había estado el Guernica. Es decir, como manifiesto también para que volviera a retomar de alguna manera ese sentido de manifiesto ejemplificador de aquello que pasó y que no debería volver a pasar. Bien, hay algo fundamental en la pintura de historia que por qué unos cuadros se hacen famosos y por qué otros no, por qué unos cuadros han trascendido y no con todo lo que se hizo de pintura de historia, porque lo importante, lo fundamental es la elección del argumento, por supuesto, pero la elección del instante a representar y veremos por qué unos han conseguido como les digo esa trascendencia y otros no. Es fundamental para un pintor de historia, para una pintura de historia la significación del instante elegido, la eficacia narrativa que tenga ese modo de representar, la trascendencia del episodio, la claridad interpretativa de manera que no haga falta explicar mucho sino que el espectador cuando lo vea ya entienda que se está representando y que ese instante elegido tenga una implicación emocional con el espectador y eso tiene que ver por supuesto también con la elección de los tamaños, el despliegue escenográfico, etcétera. Para que vean, incluso se llega a escribir un manual de pintor de historia en el que dice que así que debe meditarse mucho sobre la elección del asunto para que tenga interés y el público ilustrado lo comprenda en el acto y sea una página de la historia que recuerde un hecho notable bajo cualquier concepto que sea porque por bien ejecutado que esté si el asunto no tiene interés rebaja infinito el mérito de la obra. Quiere decirse que muy por encima y eso lo pueden ustedes ver por las críticas, las crónicas periodísticas que se hacen en su momento, muy por encima, hasta este momento, muy por encima del valor plástico, del valor artístico, de la calidad como pintura, estos cuadros eran valorados por el interés del argumento y de cómo ese argumento estaba representado. Hoy nos puede llamar la atención pero esto era así. Es decir, recuerden, y esto lo contamos siempre los historiadores del arte, como en la testamentaría de Fernando VII el hambre de Madrid de José Aparicio, cuadro mediocre donde los haya, tuvo más tasación que la familia de Carlos IV de Goya, es decir, pero por la significación del argumento. Eso pervive hasta este momento del siglo XIX y por tanto será crucial la elección del argumento. Vamos a dar un rápido repaso a modo de ejemplo de argumentos que tuvieron distintos modos de expresión porque unos pasan a la historia y, mejor dicho, otros no. La campana de Huesca es un argumento que ya se había usado a mediados del siglo pero aquí lo que vemos es simplemente a un guerrero, suponemos que rey, pues adoctrinando o arengando a sus huestes que se reprimen no sabemos por qué pero cuando pinta el asunto Casado Larisal no hay nada que explicar porque está todo explicado. Es decir, aquí el espectador que ve la obra sabe perfectamente qué es lo que se está representando porque todos los elementos narrativos son perfectamente entendibles para el espectador para sobrecogerle, para aterrorizarle, pero también para un poco hacerle partícipe de una historia en el lienzo que está representado en frente. Lo mismo ocurre con un cuadro tan conocido como el de los comuneros que ya hemos visto antes. Este es el cuadro que lanza la fama a Antonio Gisbert ¿por qué? Porque es un cuadro en su concepción narrativa. Hace lo mismo que había hecho Goya con los fusilamientos de los de mayo. Es decir, nos da distintas fases del episodio de la ejecución. El que ya ha sido ejecutado, el que está a punto de ser ejecutado y el que está subiendo al patíbulo. Sabemos claramente cuál es el protagonista y además el cuadro está pintado desde un punto de vista como ven cortadas las piernas del comunero que va a ascender al patíbulo para que el espectador, los ojos del espectador estén a la misma altura que el patíbulo de alguna forma que empáticamente, escenográficamente nos hace también partícipes de esa escena. De los comuneros se pintaron muchos cuadros pero este cuadro que se pintó mucho después y que además mide cuatro metros y medio por ocho metros de largo está enrollado en los almacenes del Prado pueden ser los comuneros, puede ser cualquier cosa. No identifica el asunto. Por tanto, un cuadro que ha pasado perfectamente al olvido y es el cuadro de Gisbert el que ha pasado a la historia. En el caso de los reyes católicos bien saben que la época de los reyes católicos fue uno de los argumentos más repetidos en la pintura e historia del XIX. ¿Por qué? Entre otras razones, aparte de significar la unidad del reino, etcétera, pero porque se insistió muchísimo con mucha literatura de por medio en el paralelismo entre la reina Isabel I e Isabel II. Desde el momento que la legitimidad de ascensión al trono de Isabel II estaba cuestionada desde prácticamente su mismo nacimiento, era muy importante remarcar cómo en el pasado había habido otra reina titular que se llamaba Isabel y que había conseguido la unidad del reino. Por tanto, ese paralelismo es automático y por tanto, los temas relacionados con los reyes católicos son abundantísimos en la pintura e historia. Solamente vamos a marcar tres iconos, tres momentos que se quedan en nuestra retina de este reinado, es decir, la unidad de los reyes católicos administrando justicia, la unidad de los reinos, el tanto monta, el testamento del momento en que testa la reina Isabel y que marca el futuro de sus reinos y el momento en que se consigue la unidad del reino con la capitulación de Boagdil. En el caso del descubrimiento de América, también había pasado que había habido bastante pintura del descubrimiento de América, es decir, pero este cuadro que representa a Colón entregando las baratijas a los indios, un cuadro encargado por Francisco de Asís, no es ejemplarizante, no ennoblece la figura, no da esa densidad narrativa que un tema tan solemne exige, por tanto, ha pasado a nuestro ideario de una manera absolutamente sutil. En el cuadro de Cano, de Cristóbal Corón en el Convento de la Gávida, recuerden que el primer cuadro premiado con una primera medalla en la primera exposición nacional de Bellas Artes ha pasado a nuestro imaginario pero por razones iconográficas que luego veremos. Pero es este, o sea, el descubrimiento y no vamos a entrar en temas polémicos actuales, desgraciadamente polémicos de la actualidad respecto a la figura de Colón, pero a cualquiera de nosotros que piense, que hable del descubrimiento de América, del momento en que Colón llega a América, la imagen que tenemos en la cabeza es esta, no es otra, es esta. Y en eso hay que reconocer también y hay que reconocerlo y desde esta academia mucho más, la labor fundamental, fundamental, que ejerció el historiador Modesto la Fuente con su monumental Historia General de España. Modesto la Fuente, académico de esta casa y esta casa conserva, yo creo, el único, por lo menos que yo conozca, retrato pintado hecho por Asterio Mañanos de Modesto la Fuente en su estudio, pero Modesto la Fuente en su Historia General de España, lo que proporcionó a la sociedad del XIX frente a las historias generales anteriores es, digamos, una imagen literaria concreta de cómo eran los personajes, de cómo sucedieron las cosas y miren cómo Modesto la Fuente con toda precisión describe el momento del desembarco seguido al pie de la letra por Dios Coro Puebla en su cuadro. Saltó Pueles a tierra Cristóbal Colón vestido con rico manto de púrpura, aquí lo vemos, como almirante del océano con una espada en una mano y la bandera de sus reyes en la otra, exactamente así. Desembarcaron tras él sus compañeros y posternándose en tierra para dar gracias a Dios por haber sido feliz con que acababa de coronar su empresa. Colón, sincó de rodillas, besó la arena y la regó con sus lágrimas, exactamente como lo representa Puebla y exactamente como ha pasado a nuestro ideario de una manera trascendente de la que ya se vieron cuenta en su tiempo porque fíjense que en una crítica de un periódico de la época que es del periódico La época como lo que dice este cronista dice carecíamos hablando del cuadro de Colón carecíamos de su imagen transfigurada por el gran suceso de su vida por la realización cumplida de su inspiración gigante una de esas imágenes tan poderosamente caracterizadas por la situación y el pensamiento que forman tipo y se perpetúan consagradas por la tradición en la memoria de las generaciones es decir no teníamos hasta ahora imagen de cómo había pasado ya la tenemos es esta y esta imagen va a pasar a través de generaciones algo premonitorio que realmente sucedió sucedió así por supuesto en el caso de la reina Juana y vamos a ir más deprisa muchos cuadros sobre 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 esta figura histórica hubo antes de que Pradilla diera con la clave de representación de este personaje histórico ¿por qué? por muchas razones es decir es inequívoco el dramatismo de esta composición la figura de la reina de negro sola en pie delante de un paisaje de invierno paisaje extremadamente dramático por el frío del propio paisaje por el humo de la hoguera por el barro de las ruedas que vemos en el primer término la desolación es absoluta y delante del féretro con la mirada perdida y casi de perfil ostentosamente embarazada de su hija Catalina es decir todos los ingredientes dramáticos narrativos confluyen en este cuadro de manera que inequívocamente la imagen trascendente para nosotros es esta y no otra de la reina Juana por último no quería dejar de poner este ejemplo también porque del duque de Gandía que no es un asunto demasiado representado teníamos ya una magnífica obra en Goya en el siglo XVIII casi en buena lógica simplemente por el hecho de ser de Goya debería de haber sido esta la imagen que hubiera trascendido la iconografía de San Francisco de Borja del duque de Gandía pero aquí que vemos vemos simplemente a dos nobles que se abrazan de manera triste porque uno de ellos baja las escaleras entendemos que se despide pero es que aquí vemos muchas cosas más aquí estamos viendo lo mismo el mismo abrazo pero delante del féretro de la reina Isabel de Portugal que al abrirse para reconocer el cadáver como ustedes saben que custodiaba el duque de Gandía echa un hedor fétido fíjense como la persona que abre se tapa el rostro con la gorra el propio duque de Gandía cuando se ha abierto el féretro se ha quedado espantado vean la alfombra arrugada y su gorro al pie del féretro y es entonces cuando se abraza a su asistente y dice nunca más serviré a un señor que se me pueda morir cosa emblema que en el propio marco del cuadro lo representaba estas palabras es decir los elementos narrativos están perfectamente concluidos y el espectador entra en el argumento de manera inmediata y es lo que hace que estos cuadros tengan esa trascendencia diferente algo que es curioso y que también los historiadores puros los historiadores políticos a la hora de mirar estos cuadros realmente lo miran con determinadas objeciones es verdad claro que se representa la verdad histórica o la vera imagen o como queremos que sean recordados esos actos en efecto en el propio manual de pintor de historia decía que el cuadro debe causar al espectador una impresión agradable presentándose el suceso tal y como pudo ser es decir no tal y como fue sino tal como debe de ser recordado para generaciones posteriores impresionando su espíritu de modo que llegue a forjarse la ilusión de que realmente fue así y que pasa a su presencia ¿qué ocurre? que sabemos bien que la rendición de Bailén fíjense que el propio autor Casado de la Lisar recuerden el pintor del partido conservador ya lo aclara en el título él dice para no quemarse los dedos de la tradición y de la historia lo represento tal como marca la tradición y también la historia pero saben todos sabemos que la rendición de Bailén no ocurrió así ocurrió en una casa de postas ocurrió en pero aquí que vemos una transposición clara moderna de la rendición de Breda entonces a la hora de representar yo una rendición tengo que representarlo con unas claves interpretativas que el público lo entienda de inmediato y por eso Casado lo hace así en el caso del cuadro celebré el ritmo cuadro de Rosales ocurre exactamente lo mismo todos sabemos que cuando doña Isabel dicta su testamento es un testamento cerrado es decir había muy pocas personas contadas aparte del escribano en la habitación donde testó pero representa a Fernando el Católico y representa a su hija Juana que en ese momento no estaba no estaba allí estaba en Flandes pero como en el testamento es crucial la herencia de los reinos en la persona de la figura Juana tiene que estar allí también al cardenal Cisneros que tampoco estaba allí pero en la conformación de la imaginación del artista el instante debe representarse tal y como debió ser para que sea entendida en toda su grandeza en toda su complejidad por el espectador y evidentemente lo mismo ocurre con la rendición de Granada de todos los sabidos y las representaciones de época que tienen de las puertas de la Casa de Granada quien recibió las llaves de Boatil fue el rey Fernando la reina Isabel no estuvo en la rendición pero Pradilla entiende que puesto que el papel protagonista que tuvo en toda la reconquista también compartido con la reina fue de la reina Isabel y la reina Isabel tiene que estar representada en el cuadro pero estos cuadros además en el modo de representar los artistas tenían que cuidar muy mucho de que en su modo de representar realmente convencer al espectador de la verdad histórica de lo que se estaba representando a través de diversos medios y de diversas formas bien por cuestiones documentales o bien por la ambientación de los escenarios geográficos bien por la inspiración en documentos o en textos antiguos es decir el espectador al ver el cuadro debería reconocer en el determinados elementos que le convencieran de la veracidad de lo que estaba viendo fíjense que este cuadro mediocre donde los haya y que responde a la recuerdan a la conocida narración de Trueba de cómo Goya bueno la propia desde su ventana desde su casa con un catalejo vio las fusilamientos del 2 de mayo entonces él se acercó por la noche tal es algo que Antonio Trueba relata en su Madrid por fuera pues para darnos este pintor ni ni dudó la sensación de que realmente esto ocurrió en los escenarios reales como no sabe cuáles eran los escenarios reales no encuentra otra forma mejor de dar veracidad a esta historia que en el fondo de la composición lo que representa son las mismas arquitecturas que Goya en los fusilamientos del 2 de mayo ven que no lo ven muy bien porque hay un poco de luz pero es exactamente la misma arquitectura es la que da veracidad a un episodio que incluso en el propio Goya es ficticio la arquitectura quiero decir pero que Nin lo utiliza como marchamos de autenticidad de su cuadro en el caso de otros artistas como en el caso de la llena del monje por supuesto hay referencias literarias antiguas como la obra de Lope de Vega la campana de Aragón que publica en 1623 o como la más reciente completamente cimonónica del propio Cánovas del Castillo de la campana de Huesca pero es que también en Huesca se conserva el lugar el escenario real donde ocurrió ello lo ven con la puerta de medio punto y las escaleras que bajan existe todavía lo pueden visitar no se desenhuesca pero yo prefiero traerles esta foto antigua porque me parecía que tenía más sabor es decir es esa veracidad del escenario la que nos da la veracidad del hecho es decir puesto que el escenario es real lo que me están enseñando es real cosa parecida ocurre cuando se utiliza una ambientación geográfica y como a la hora de pintar Pradilla el suspiro del moro reproduce la perspectiva del puerto del suspiro del moro para ambientar su cuadro de manera que es esa ambientación geográfica la que le da esa veracidad más conocido es el caso de la rendición de Granada como Pradilla se documentó exhaustivamente hasta la obsesión para reproducir de manera fastuosa como de hecho hizo este episodio y como fue copió la espada de Boabdil que se conservaba en el museo del ejército y como fue hasta Granada para copiar se conserva un apunte incluso al óleo la corona de la reina Isabel y la maza del macero que vemos en primer término por lo tanto son objetos reales yo reconozco esos objetos reales por tanto lo que estoy viendo es verdad es que fue así no pudo ser de otra manera vas a lo mismo con este cuadro que es un cuadro muy famoso en su momento que estuvo en el Museo de Berlín en la que Segunda Guerra Mundial desapareció pero incluso llegó a reproducir en billetes de banco pero realmente nos creemos esta escena porque lo que hace Álvarez Catalá es reproducir exactamente el escenario geográfico donde tiene lugar un escenario que podemos visitar que la persona contemporánea puede pisar y puede dar fe de que ese es el escenario verdadero y no otra pero quizá lo más fascinante de estas pinturas es como muchas de ellas claro que sí han pasado a nuestro imaginario colectivo es decir son obras que han trascendido incluso la propia fama como obras de arte porque si ustedes preguntan a gente conocida sobre estas obras a lo mejor no saben ni dónde están pero conocen perfectamente la obra no porque es algo que llevan ya en su bagaje intelectual en su bagaje educativo desde siempre y eso lo vemos hay detalles curiosos y perdónenme que haga este paréntesis aquí miren este cuadro La muerte de Viriato conocido por supuesto por todos ustedes es uno de los cuadros más denostados y más denigrados por esta historiografía que le decía en los años 50 y 60 es decir cuadro teatral escenografía de cartón-piedra antigüedad falsificada todo lo que ustedes le quieran echar en negativo lo ha tenido este cuadro desde el punto y hora en que este cuadro fue el primero el número uno por antigüedad cronológica en la exposición de pintura de historia del año 92 realmente yo me quedé muy sorprendido cuando muy poco tiempo después al ir al cine me encuentro que en carne trémula de Pedro Almodóvar es decir el símbolo por antonomasia de la modernidad lo utiliza como fondo de escenario en una de las escenas cumbres más dramáticas de la película es decir la muerte de Viriato en una película de Almodóvar absolutamente impensable para cualquiera muy pocos años antes pues bien obviamente hay cuadros que ya sabemos que lo han tenido que lo han tenido de siempre como los fusilamientos en el cine en el famoso cine de Cifesa claro que sí desde la inauguración del Museo de Cera junto con las Meninas son los dos cuadros que han tenido me da una ternura especial el pensar cómo en las generaciones más jóvenes este cuadro es elegido para celebrar el Día de la Paz o sea cómo en una época tan reciente como el 2017 en nuestros días en nuestros niños y niñas de ahora piensan y por supuesto sus profesores piensan en este cuadro a la hora de hacer una actividad en torno a la paz pero algo todavía más sorprendente es que como trascendiendo nuestras fronteras y trascendiendo el mundo occidental esta fotógrafa iraní lo que recrea el asesinato de uno de los líderes de la oposición iraní en esta fotografía a través de los fusilamientos de Goya fíjense hasta qué punto trasciende tiempos y trasciende fronteras para convertirse en un símbolo absolutamente universal en el caso del cuadro de Manzano Manzano ustedes dirán no conozco a este pintor claro que no es un pintor poco conocido pero es el pintor que cuaja la imagen de los reyes católicos dando audiencia a su corte es decir una imagen de los reyes los dos juntos en tanto monta sobre un solio con varios peldaños y su corte al lado es que es este el esquema escenográfico literal literal que en el cine de Cifesa escoge cuando hace esta escena de locura de amor y cuál es la razón de esto pues hay entre otras hay una y es que el asesor artístico de Cifesa era Manuel Comba hijo de Juan Comba que a la vez había sido discípulo predilecto de Rosales Manuel Comba se casa con una nieta de Rosales como en la santonja Rosales y Comba al ser asesor artístico de Cifesa lo que hace lógicamente es inspirar a los estenógrafos de Cifesa en los cuadros de historia y él hace los figurines para los personajes que se conserva en el museo del traje y en el caso de los comuneros es un cuadro que ha tenido también otra de las grandes facetas de las grandes difusiones de los cuadros de historia los cromos yo creo que incluso todavía las generaciones de nuestros abuelos podremos rastrear si alguno tiene esa suerte en las antiguas colecciones de cromos de los años 30, 40 y 50 todos los cuadros lo ven hay uno de ellos numerados en que estos cuadros se vieron de inspiración para estos cromos de álbumes sobre la historia de España pero fíjense que incluso a la hora de hacer un libro de difusión en estos episodios históricos sobre los comuneros de Castilla la efigie de Juan de Padilla es la tomada del cuadro es que no puede ser otra porque obviamente no hay ninguna imagen real pero cual es nadie cuestiona que a partir de ese momento la efigie de Padilla es esa pero es más cuando también en Cifesa en la Leona de Castilla se abre los títulos de crédito con la propia decapitación de Villalar fíjense que lo que hace el escenografo es repetir literalmente la arquitectura de la iglesia y de las casas de al lado ven con la espadaña doble con las dos campanas que está igualmente en el cuadro aunque lo vean en pequeño que no tiene nada que ver con la con la con la iglesia real de Villalar pero el escenografo piensa si represento la iglesia real de Villalar nadie lo va a reconocer si represento el escenario del cuadro comuneros todo el mundo sabe del primer momento lo que estoy representando por eso fíjense como estas imágenes trascienden incluso la propia realidad para convencer al espectador de que lo que está viendo es la vera imagen de la cosa por supuesto en el caso de ya lo había hecho Federico de Marazo y todos los cuadros que se pintan sobre Agustín Aragón siguen teniendo exactamente el mismo tratamiento que consolida también el cine como no podía ser de otra manera y en el caso de este cuadro que veíamos al principio que hemos visto luego no es un cuadro que haya trascendido per se por la digamos por la trascendencia del argumento pero sí porque es este cuadro el que cuaja la imagen que tenemos todos de Colón señalando la imagen de Colón señalando parte de este cuadro no parte de ningún otro sitio antes por tanto fíjense también como qué cuestiones tan aparentemente casuales acaban dando marcando una iconografía que se acaba consolidando por supuesto quizá uno de los cuadros junto con la rendición de Granada que tiene más difusión a lo largo del tiempo en el siglo XIX en el siglo XX es el cuadro de Colón una vez más pero fíjense que trascendiendo como les decía antes la propia apreciación del cuadro porque esto es un cuadro que desde principios desde el 1880 estaba fuera del Prado está en el Museo está en el Ayuntamiento de la Coruña y nadie lo sabe y nadie lo va a ver pero el cuadro lo tenemos todos en la cabeza entonces es un cuadro como os digo que estas iconos acaban trascendiendo incluso la propia valoración artística de las pinturas por supuesto claro que apareció en los billetes aparece en los sellos de correos y me hace mucha gracia y perdonen se lo he traído con cierta intención a propósito de toda la polémica que existe ahora con Colón como en Cuba en el año 85 no hace tanto para conmemorar el descubrimiento se elige también este cuadro de Colón pero es que hasta las latas de galletas de los años 40 es una cosa que no parece que no tiene mucho que ver pero fíjense de qué modo están en el mundo cotidiano en que nos desenvolvemos todos y hasta época muy reciente en la época de los cómics algo tan transgresor aparentemente como esta viñeta de cómic son los el lado oscuro de la guerra de las galaxias ocupando el planeta eligen también esta la iconografía de Colón por tanto fíjense no nos damos cuenta pero hasta qué punto están en nuestra cotidianidad más más de ahora estas estas imágenes por supuesto todo cómic que tenga que ver con el descubrimiento lo representa de esta manera rodilla en tierra espada en tierra pendón izado y el religioso con la cruz de la evangelización sean cómics cómicos valga redundancia o algunos otros de índole más serio en el caso del testamento claro que sí que fue también usado por el cine pero es más es el cuadro acaba dando carta de naturaleza al espacio del palacio real testamentario de medida del campo en el que tuvo lugar el acontecimiento de forma que la reconstrucción la recreación del mobiliario pintado por Rosales que nada tiene que ver con un con un mobiliario real es la que da carta de naturaleza de verdad al ámbito a la habitación de forma que fíjense son imágenes del cuadro las que sirven de referencia para que de manera inmersiva el espectador que se introduce en ese espacio se da cuenta ah claro esto es aquí y esto es así porque mira ahí está la cama la misma que en el cuadro es el cuadro el que da garantía de veracidad al escenario en el que el espectador visita y es usado también en forma de forma muy muy reciente en las series porque volvemos a lo mismo frente a la cualquier modernidad de planteamiento en el desarrollo escenográfico de una serie como pueda ser Isabel prima más el que el espectador cuando ve esta escena y la identifique inmediatamente y como la va a identificar si lo que hago es reproducir el cuadro que todo el mundo conoce en el caso de la rendición de Bailén pasa lo mismo pero por supuesto hasta vinos y no se los traigo por fioridad es que acaba trascendiendo a cualquier otro sitio incluso en las medallas que se hicieron las monedas que se hicieron en la fábrica de moneda y timbre con motivo del dicentenario de 1808 y es muy curioso aquí se lo hago como simple comentario como uno de los defectos que achacaron al cuadro original de Casado de la Lisal es que en su cuadro original los franceses salían mejor parados que los españoles ven a los franceses gallardos bien puestos sus uniformes perfectamente vestidos y los españoles todos desordenados en primer término eso se achacó ese defecto en su tiempo lo han intentado corregir en la medalla de forma que Castaños está justo en el centro con figuras perfectamente dignas y honorables y los franceses están todos agrupados los tres franceses de manera mucho más aglutinada y en el caso de Doña Juana por supuesto claro que sí desde el primer momento es un cuadro que tiene tal trascendencia que desde el primer momento tiene una repercusión iconográfica importante cuando se generan las obras de teatro que surgen a partir de este personaje fundamentalmente las estupendas fotos que les traigo de Margarita Sirjú son a propósito del estreno de la obra en 1918 de la obra de Pérez Galdós Santa Juana de Castilla que se estrena en 1900 se escribe en el 16 y se estrena en el 18 en el Teatro de la Princesa lo que ya conocemos como Teatro María Guerrero vean que la indumentaria está tomada del cuadro de Pradilla incluso en esta obra más moderna Juana la Loca La reina que no quise reinar estrenada hace muy pocos años de Jesús Calazo se insiste exactamente en la misma iconografía el cine el cine mudo ya dio signos de mirar hacia el cuadro de Pradilla no solamente en este fotograma sino que en el programa de mano en el gran afiche en el gran cartel que publicitaba la película lo que se reproducía en el cuadro de Pradilla mucho más conocido es el caso de uno de los últimos fotogramas de Locura de Amone que sucede lo mismo y de nuevo en la serie de la Corona Partida se vuelve a reproducir el cuadro es decir a mí me da mucha satisfacción pensar que después de todas esas décadas ominosas en que esta pintura estuvo enterrada y realmente maltratada por la historiografía realmente como ha ganado la batalla perviviendo como iconos reconocidos por la gente quizá uno de los y esto sería muy interesante hacer un estudio de la utilización kitsch de estos cuadros y desde luego la remisión de Granada se lleva a la palma porque en el caso bueno saben que en Andalucía tiene mucho predicamento el mundo de la azulejería y para decoración no solamente de domicilios particulares si van a la a la plaza de España Granada está representada por el cuadro por el cuadro de Pradilla pero es que de todo lo más kitsch que ustedes se puedan imaginar o sea arcones remordimiento español plata bandejas de plata anises etiquetas de anís hasta cajas de fábricas de especias utilizaron en el cuadro de Pradilla como imagen de marca y también por supuesto las series más modernas en el caso de Torrijos hay algo que me interesa resaltar y con esto voy a acabar enseguida a no pasarme de tiempo como los cuadros de historia más famosos también son utilizados por la prensa inmediatamente posterior a modo de emblemas de caricaturas políticas y es muy curioso como en este caso concreto de esta caricatura del cuadro de Torrijos publicada en la revista Don Quijote en esta revista satírica precisamente es para satirizar la actuación del gobierno sagasta frente a los movimientos independentistas que inmediatamente después iban a culminarse en este caso de Cuba porque no sé si lo aprecian bien y no sé si puedo puntear pero bueno se lo digo el monje no el que está leyendo sino el que está a nuestra izquierda vendando a la figura de la justicia es el propio sagasta es una crítica a sagasta al gobierno de sagasta que está denostando la justicia el crédito público aquí vemos a Estados Unidos que está regocijándose de la situación española y ahí vemos hundiéndose a un barco justamente dos semanas después de publicarse esta caricatura satírica es el hundimiento del maine o sea fíjense hasta qué punto estos cuadros sirven también de soporte para la crítica política contemporánea a través de estas sátiras dibujadas Torrijos también tiene es cuyosísimo se estrena a principios en 1906 un episodio melodramático en un acto y seis cuadros en prosa y en verso con alguna cosa cantada bastante mediocre en el gran teatro de Madrid titulado Torrijos y el último cuadro lo último que resalta la crítica como el único valioso de esas representaciones que en el último cuadro se representa el cuadro de Torrijos también en nuestra época contemporánea Torrijos por la hipocrónica que lo que dice llamar la atención es que fueron Torrijos y 52 más o sea que fueron Torrijos y sus compañeros fueron 52 los fusilados entonces pero es que hasta el cuadro Torrijos acabó siendo el emblema de las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado con motivo de la ampliación del Museo de la ampliación de Moneo recuerdan que la desampliación se inauguró con la exposición del siglo XIX en el Prado de la que yo mismo fui comisario pero la imagen que se eligió para dar digamos esa puesta de largo y aquí lo ven hasta en la imagen oficial que los fotógrafos supieron hacer muy bien ese juego estético personajes delante fusilados por las cámaras a los personajes de atrás fue el gran cuadro protagonista de la ampliación de Moneo en el Prado para finalizar ahora sí que finalizo hasta tal punto estos cuadros infieren no interfieren sino que entran o están en nuestra vida contemporánea que han llegado incluso como les digo aquí a formar parte a formar parte de la identidad contemporánea de una comunidad es decir las comunidades determinadas comunidades poblaciones grupos de población que se ven identificadas en estos cuadros han llegado a identificarse con él de tal manera que marca un poco la identidad de la propia comunidad eso lo voy a explicar muy rápidamente en el caso de las fiestas de Villalar es el cuadro de Gisbert el que es cartel de todas las fiestas en el caso del testamento recuerden como veníamos antes el palacio testamentario pero es que todos los años se organizan en el palacio testamentario por actores aficionados de propio Medina del Campo la recreación de la representación de la católica dictando su testamento y realmente es un prestigio para los habitantes del pueblo pasa un poco como las semanas santas vivientes para el personaje de la población que es elegido para representar a los actores protagonistas en el caso de la rendición de Bailén hasta que punto la identificación de la ciudad es a través del cuadro y el cuadro no está en la ciudad ni nada por el estilo podían haber cogido otro emblema el propio escudo no pues eligen el cuadro hasta en los recuerdos en el merchandising es el cuadro que representa incluso a la hora de pintar una gran mediana de una de las plazas más importantes de la población lo tienen arriba lo que se representa es el cuadro es sin duda el sello de identidad de una población entera hasta el punto en que también se recrean todos los años con una convocatoria con personajes que llegan en autocars etcétera la recreación de la batalla a las afueras de la ciudad quizá en uno de los casos más extremos de esa identificación de una comunidad con un cuadro recuerden que hablábamos al principio cuando hablábamos del senado de este pintor filipino Juan Luna Novicio que había ganado esa primera medalla con el cuadro Spoliarium es el cuadro que tienen ustedes aquí este cuadro fue primera medalla de un chico jovencísimo como era entonces Luna Novicio fue un auténtico suceso en la ciudad cuando logró esta primera medalla también al todo Madrid yendo a la exposición a ver el cuadro y no fue comprado por el Estado porque fue comprado por la Diputación de Barcelona por suscripción popular eso seguramente muchos catalanes no lo saben pero este cuadro legítimamente es propiedad de la Diputación de Barcelona que lo compró por suscripción popular el cuadro por razones que se desconocen acabó viniendo a Madrid partido en tres trozos no sé si lo ven ustedes un poco arriba y cuando estuvo en Madrid en el año 58 con motivo de remarcar la amistad entre el gobierno de Franco con el presidente nacionalista de Filipinas Carlos García en 1958 lo que hace el gobierno de Franco es regalarle el cuadro a Filipinas de manera que el cuadro pasa a Filipinas es restaurado en Filipinas y pasa a ser el gran emblema el gran icono nacional son las meninas de la pintura filipina es un cuadro en que realmente está tomado por la población filipina como la gran obra maestra de toda su historia como ven aquí a la hora de publicitar el museo por supuesto actuaciones escolares en ese sentido artistas contemporáneos en que hacen performance y montajes en torno al cuadro de luna e incluso tatuajes tatuajes que se hacen es decir no hay mayor identificación que algo así en algo tan íntimo y tan privado y en el caso de los amantes de Teruel es muy bonito y muy interesante como después de la guerra civil en los años 40 se retoma el celebrar en la ciudad de los amantes a través de la obra de Harzenbuch y ven ustedes que en esta foto antigua se recrea incluso el cuadro no se aprecia muy bien quizá desde su distancia pero con el mismo tipo de catafalco con el águila de las esquinas en fin o con la misma posición de Isabel de Segura pues bien esta iniciativa de después de la guerra se ha convertido en algo que ya es tradición en la ciudad todos los años se celebra el episodio de los amantes en la ciudad de Teruel como ven con excursión amantes de Teruel 49 euros es decir perfectamente organizado quizá el ejemplo y con esto sí que ya termino más imponente digamos de este modo en que una población se identifica con un hecho acaecido en su entorno a través de un cuadro de historia es este también hay una asociación Torrijos que todos los años celebra el fusilamiento de Torrijos ese episodio histórico en las playas de Málaga reconstruyendo el cuadro como ven arriba a través de anualmente se renuevan las protagonistas de esta reconstrucción pero quizá esta es la última imagen que les pongo a ustedes es que con motivo de los 200 amigasarios del Museo del Prado en un programa que se hizo 200 hicieron el experimento de colocar en el sitio más plácido de las playas de Málaga muy cerca de donde había sucedido donde la gente toma el sol donde la gente se reconforta y huye de cualquier tipo de preocupación en lo más placentero se obligó al público tumbado en su tumbona a reflexionar sobre ese hecho que había pasado muchos años atrás en las mismas arenas en las que ellos ahora mismo estaban disfrutando de la sociedad del confort eso yo creo que es quizá la imagen que mejor pueden ejemplificar para finalizar esta charla de cómo la pintura de historia española vive con nosotros y nos da muchísimos elementos de reflexión que es algo que yo les he querido transmitir esta tarde nada más muchas gracias aplausos aplausos